Hola, acá estamos observando este plumero Es un plumero Acá lo ponemos bien a cerrarlo del día Pero acá, en estas plumitas bellas Tenemos estas caritas Tenemos esta ilusión La cual tiene los ojitos Tiene la nariz Y tiene la boca Lo podemos dejar con esta carita Con esta otra carita Son plumas Con ilusión ántica Ahí tenemos un hermoso ojo Con los ojos Con los ojitos La nariz Vamos a ir rotando Toma esta forma Este rostro Para los amigos de YouTube Aparecen Son ilusión ántica Para que la disfruten Y la compartan con los amigos de YouTube Y ahora vamos a ir dejando Con Esta carita Con los ojitos Con los ojitos Con la nariz Con la nariz Son ilusiones ánticas Para los amigos de YouTube Y ahora vamos a ir Ponemos En un sowie En el La en En El B ojo, ojos, nariz y boca, es el plumero, y ahí, a esta distancia, se observa lo que es la ilusión óptica, son cosas que aparecen solas, las comparto, las disfruto, los ojos, los ojos, bueno, sorprendente, es una pluma, este es un plumero, y lo vamos a dejar, ahí estaría visto de costadilla, un poquito, el otro costado, de arriba, de abajo, pero ahí está, esta es la ilusión óptica, y lo vamos a dejar ahí, hasta otro video, si Dios quiere, ojitos bellos, con luz, realmente increíble, precioso, y bueno, ahí está, para que lo disfruten los amigos de YouTube, ahí está, ahí está, ahí está la luz, precioso, y será hasta otro video, si Dios quiere, y bueno, los ojos están bellísimos, son cosas que te sorprenden, cada vez más, ahí, podemos dejar a ese ojito, con los dos, increíble, ojos por todos lados, de millones de infinitas formas, ahí, ahí.